Bienvenidos nuevamente a su canal LLANTAS GARRA Amigos míos, más de dos semanas sin verlos La verdad es que los he extrañado Déjenme empezar el video mandándoles un fuerte abrazo Con la potencia de un G-Cat Espero que se les estén pasando de maravilla al lado de sus seres queridos Y agradezco que hayan hecho un minutito para este loco gritón que tienen aquí parado enfrente Sin mayor preámbulo vamos a empezar con la noticia que les traigo el día de hoy Durante estas dos semanas de ausencia Tuve la oportunidad de platicar con una persona que está involucrada dentro del ramo automotriz Esta persona a quien regularmente yo me encargo de hacerle el mantenimiento a todos sus automóviles Nos va a estar proveyendo de autos para que hagamos retro reseñas en este canal Esa es una gran noticia porque vamos a poder traer más retro reseñas de las que tanto les han gustado a ustedes Recordarán que ya hemos tenido otras retro reseñas como la del G-Cunder Además de la del Chrysler Cirrus Y mucho de eso se viene aquí en Chantas Garra Además de todo si el auto que están viendo en nuestras retro reseñas les ha gustado y quieren adquirirlo Podrán hacerlo Eso sería fantástico porque de esta forma me brindaría más autos Los montones de autos, cientos de autos para traerlos a este poderoso V8 Gran Canal E incluso obtener un beneficio propio que nos permita estar más cerca de nuestro anhelado EconoDrag A propósito del EconoDrag me da una pena porque para estas fechas yo consideraba que ya íbamos a tener Esa reluciente carrocería llena de un poderoso V8 en su interior De manera que pudiéramos estar mostrando las modificaciones, las preparaciones e incluso las corridas en la pista de aceleración Donde por supuesto ustedes serían los invitados de honor Sin embargo este año 2017 fue muy difícil para mí y para muchos de ustedes Yo lo sé, gracias a nuestra grandiosísima Rebus Nest y sus reformas estructurales ¿Cómo no? Ya llévatelo señor, déjanos descansar, todavía falta un año Ten piedad de nosotros, apiádate, ten misericordia Pero tranquilos que mis opiniones no se venden De hecho el primer auto con el que vamos a trabajar es este Volkswagen Golf GT del año 2010 Pero que ni falta hace porque yo sé que Volkswagen es una marca que mueve entusiasmos Que tiene su horda de fanáticos aficionados al pentagrama este Y podrán disfrutar de nuestras retro reseñas Ya que sin comprometer mi opinión voy a tratar de hacer un canal incluyente Del que todos podamos disfrutar Al menos eso es lo que espero y voy a trabajar porque así sea Dicho lo anterior tenemos que darnos cuenta de que el año 2017 prácticamente ya se ha terminado Y es un buen momento para hacer un llantas guerra rewind con los autos más representativos del año 2017 El mejor auto de este año por supuesto que es el Dodge Challenger ¡Temon! El único automóvil de serie que te permite andar en dos ruedas Si quieres torturar a una persona dile que se ha ganado un automóvil Y después ponlo a escoger entre el Challenger Demon y el Hellcat White Body Esa es una decisión que simplemente no se puede tomar Lo más seguro es que enloquezca y el tipo termine dándose un tiro Pues no podría vivir con semejante presión Al menos yo no podría Challenger Demon Hellcat White Body Los mejores automóviles del 2017 Pero si hablamos del mejor también tenemos que hablar del peor Suzuki Ignis Entiendo que este es un auto citadino que no fue hecho para ser maravilloso en ningún aspecto Y vaya que lo es Al menos para mi su aspecto es digamos Difícilmente digerible Y su forma que es más vertical que horizontal Me recuerda a otro gran auto de la marca El Suzuki Samurai Auto que por cierto tenía una conciencia propia y una predisposición natural A la volcadura que válgame el cielo 5, 4, 3, 2 Cuando notas que un automóvil le pone tanto empeño a una sola cosa Te das cuenta de la motivación que tuvieron sus criadores Y no digo que el Ignis tenga problemas de estabilidad De hecho no lo he manejado Pero si que si que no es un auto muy bonito que digamos La verdad es que no he tenido el gusto de conducirlo Así que solamente puedo decir lo que me parece Creo que es un auto de difícil de gestión Pero sin duda habrá muchos a los que si les guste este automóvil Y estoy seguro que tendrá una gran aceptación dentro del mercado mexicano Yo en lo particular coloco al Suzuki Ignis como el auto más Del 2017 Les interesaría saber cual fue el mejor automóvil que yo trabajé durante este año Mercedes-Benz CLA y Pontiac Solsticio Coupé GXP Digamos que no fue el año con más autos exóticos en llantas garra Pero como disfruté los que llegaron Sobre todo el Pontiac Solsticio Coupé GXP Auto que por cierto tuve la oportunidad de manejar al menos por 3 cuadrotas Y déjenme decirles que este tipo terminó vendiendo el Solsticio ¿Cómo demonios vendes un Solsticio Coupé GXP? Si yo tuviera un Solsticio Coupé Lo hubiese conservado hasta el último de mis días Por ahí como a los 322 años Y hubiese pedido como último deseo que el automóvil se desmantele Me hagan un sarcófago con él y me lleven a Tierra Santa Allá en Rumanía Pero este tipo vendió el Solsticio y lo cambió por una Honda Odyssey ¿Quién en su sano juicio se deshace de un Solsticio para cambiarlo por una mami van? Este mundo no tiene sentido, no tiene razón ¿Qué te pasa mundo? ¿Estás loco o qué te pasa? No ya, tranquilo, tranquilo Respira un poco Calma, calma, calma Estoy seguro que mi amigo va a ver este video Amigo Como una Odyssey Pero bueno, estoy seguro que por algo lo hiciste Sé que has de estar muy contento con tu Honda Odyssey Ni hablar Cada quien decide por sus cosas Yo no me hubiera deshecho de un Solsticio Pero no quiero decirte más No quiero que te sientas Pero la regaste De cualquier forma deseo agradecerte a través de este video La oportunidad de haberte entregado el automóvil Directamente en tu domicilio Eso me dio la oportunidad De acelerarlo hasta topa de revoluciones Y quemar llanta en cada esquina Como si no hubiera un mañana Y el automóvil que menos disfruté manejar durante este año Fue el Pontiac Matisse Cuando lo manejé Iba acompañado de una persona bastante corpulenta como yo Y las cosas se tornaron un poco íntimas Pues era más fácil ir abrazados Que ir con el brazo suelto Como lo haría en cualquier otro vehículo El espacio era tan estrecho Que me daba miedo cambiar de velocidad Temía equivocarme Y bueno Saben lo que pasa cuando te equivocas de palanca de velocidades Además de que tuve la oportunidad De probar su suspensión Cayendo en un majestuoso cráter De proporciones bíblicas Que se sintió en el automóvil Como si la espada de Damocles Hubiera caído sobre el toldo Y lo hubiera desmembrado en dos partes Así es como se siente un bache En el Pontiac Matisse Y así de pronto como se destruye este pequeño automóvil Se termina el año 2017 Espero que estén teniendo una maravillosa Navidad Y si quieres que yo también tenga una feliz Navidad No olvides darle click en me gusta Suscribirte al canal Activar la campanita de notificaciones Y compartir en tus redes sociales Yo soy Humberto Esto es Llantas Garra Y nos vemos en los autos Ah creo que lo hice antes Ok se repite Yo soy Humberto Esto es Llantas Garra Y nos vemos en los autos Música